hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar unos espaguetis a la carbonara eso sí una carbonara a mi manera no es la carbonara original pero os aseguro que quedan riquísimos en esta receta vamos a hacerlos con la olla gm que ya veréis que son súper rápidos de preparar y quedan deliciosos así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y vamos a programar el menú sofreír tal como viene predefinido durante los 10 minutos que marca y le vamos a añadir el aceite de oliva y vamos a esperar a que se nos caliente una vez ya lo veamos caliente le vamos a añadir la cebolla picadita como estáis viendo y la vamos a sofreír un poco y cuando ya veáis la cebolla que está empezándose a poner transparente le vamos a añadir por aquí el bacon como veis lo he cortado en trocitos podéis también comprar los que ya vienen cortados no hay ningún problema y lo vamos a sofreír ya todo junto por aquí como podéis ver ya tengo tanto la cebolla como el bacon sofrito así que vamos a añadirle ahora la nata de cocinar ya sabéis que todos los ingredientes detallados los tenéis al final del vídeo y abajo en la cajita de información del vídeo esta receta si no queréis añadirle la nata de cocinar porque es un poco calórica la podéis sustituir la misma cantidad por leche evaporada ahora le vamos a añadir las especias por aquí vamos a salpimentar al gusto y le vamos a añadir también el orégano al gusto vamos a mezclarlo todo muy bien ahora sería el turno de añadirle el agua y por último le vamos a incorporar los espaguetis ahora lo que vamos a esperar es a que todas las salsas se caliente de nuevo para que vaya ablandándose la pasta y los espaguetis bajan os quería comentar que esta receta con estas cantidades es para hacerlas con espaguetis para los macarrones la otra pasta que es más gordita no nos serviría los tiempos cambiarían para que lo tengáis en cuenta y que lo hagáis sí o sí con espaguetis pues bien como veis ya está todo bien caliente los espaguetis han bajado así que ahora es el momento de cerrar la olla así que vamos a cancelar el menú anterior vamos a cerrar la olla le vamos a dejar la válvula cerrada y le vamos a programar el menú pasta tal como viene predefinido de temperatura y le vamos a bajar el tiempo a 6 minutos una vez que finalice el tiempo le vamos a abrir la válvula y vamos a dejar a que se despresurice y una vez despresurizada ya podremos abrir nuestra olla y bueno aquí tengo un espectáculo mirad por aquí la pintaza que tienen estos espaguetis huelen de maravilla están súper ricos y mirad por aquí con la cremosidad con la que quedan así que ya tan solo me quedaría apartaros una ración para que podáis ver realmente lo rico que están y una vez listos y justo antes de comer le vamos a añadir un poco de queso mozzarella o el queso que más os guste y le voy a espolvorear un poquito de orégano y ya lo tendríamos terminado como habéis visto es una receta muy fácil de preparar y queda realmente deliciosa así que prepararlo porque merece la pena y sin más yo me despido espero que os haya gustado la receta que la pongáis en práctica y si es así y todavía no te has suscrito al canal te animo a que lo hagas que active la campanita para no perderte ninguna de mis recetas déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo